Música Amigos y amigas en todo el país, en todo el Ecuador, pero en todo el mundo también Porque llegamos al mundo a través de la web Si usted tiene un celular Android o un celular Blackberry o tal vez un iOS Usted puede bajar de Google Store la aplicación UCC TV Radio TV Y nos puede tener directamente en su celular y nos puede ver y escuchar en cualquier lugar del mundo Estamos transmitiendo desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Situado aquí en la avenida Carlos Ulero Semena, el puerto principal Este es un programa que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Desarrolla precisamente para esa necesaria vinculación, esa estrecha asociación que tenemos que tener Entre la academia y nuestra gente Para eso hoy hemos invitado al economista Patricio Parreño Que es un docente distinguido profesional que participa como parte, toma parte en el diplomado De liderazgo comercial que nuestro departamento de educación continua está desarrollando Bienvenido economista Patricio Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Gracias por la invitación Bueno, lo que vemos mucho en el Ecuador es el desarrollo febril en ciertas ciudades Yo le comentaba que hace poco estuve en Babaoyo Estuve más recientemente en La Troncal Y son ciudades en que se vive un fervor de las pequeñas y las medianas empresas Así es ¿Siempre van a estar ahí las mismas? Le puedo asegurar que no Esa es una muy buena entrada Lastimosamente en el mundo y en especial en Latinoamérica El porcentaje de cierre de empresas, de pequeñas y medianas empresas, es extremadamente alto Está abordeando el 80% las empresas que están hoy y en dos años ya no van a estar ¿Y cuál es la razón para que eso ocurra? Muchas razones Las principales son justamente lo que la Universidad Católica está tratando de implementar a través de este diplomado Es conocimiento A lo largo de la historia las personas hemos emprendido Por eso han nacido las grandes empresas de emprendimientos pequeños Sin embargo, no ha existido un emprendimiento verdaderamente desarrollado con los lineamientos comerciales propios de cada era Y por ende, han habido pocas empresas que se han podido sostener en el tiempo Si lo hablamos en ese sentido, tenemos empresas muy pocas Apenas el 2 al 3% de las empresas grandes a nivel mundial han logrado pasar la tercera generación Entonces, significa que el ser empresario no es una actividad sencilla Y lo que nosotros estamos tratando de hacer con este diplomado Es justamente mostrar las mejores prácticas para colaborar con nuestros emprendedores De las pequeñas y medianas empresas De manera que ellos tengan menores porcentajes de fracaso Y que se desarrolle el ambiente de pequeñas empresas en el Ecuador Bueno, esto que hacemos, mi estimado Patricio Es precisamente vincularnos, vinculación de la academia con la sociedad Y en ese sentido, estas definiciones y estos conceptos que usted está desarrollando Son contundentes para poder ahorrarle tantos problemas tal vez a nuestra gente Que de repente ve que su negocio, entre comillas, su pequeña empresa, su emprendimiento No resulta y no encuentra las razones Entonces, el módulo que le ha tocado, te ha tocado dar en este diplomado Se llama técnicas de ventas para pymes Para nuestros amigos, señalar que pymes significa pequeñas y medianas empresas El concepto de emprendimiento esencialmente, en realidad es una idea Que no está restringido solo a lo comercial Sino que tiene muchas otras aristas Para comenzar, van a venir a matricularse, a inscribirse probablemente Muchísimas personas deseosas de que no le ocurra lo que acabas de decir Es decir, que en dos o tres años se termine su emprendimiento Entonces, vendrán a nuestro diplomado y le tendremos que ofrecer En lo básico, ¿cómo podrías tú definir a lo que es un emprendedor? Un emprendedor es una persona que tiene una idea comercial Que incluso son ideas que uno ahora con el mundo moderno, la globalización Uno puede tener ideas que va viendo en otros países Así nace en el concepto, por ejemplo, de cafeterías Aquí en el Ecuador que vienen de cafeterías de mucho tiempo atrás Por ejemplo, en Estados Unidos O en Canadá, que es una cosa increíble Starbucks es un ejemplo muy valioso del desarrollo de este tipo de temas Sin embargo, el emprendedor al tener una idea que puede ser valiosa Muchas veces se ve limitado en cuanto al conocimiento de qué aplicar Para que su idea verdaderamente llegue a un éxito sostenido Que esa es la palabra importante Muchas veces tienes un éxito al principio Porque te visitan la gente que conoces Pero cómo haces para que tu microempresa pueda mantenerse en el tiempo Y también, Patricio, estas microempresas generalmente son familiares, ¿no? Sí, normalmente las empiezas con tu esposa Aquí hay un emprendimiento que nació de algo muy chiquito Sí, sí, mejor dimensionemos para no meternos un autogol Pero de hecho, sí, en ese modelo que mencionabas Hay muchísimos Muchísimos, ¿no? De éxito y que se han mantenido en el tiempo Y hay muchísimos más de fracasos Que ahí es donde tanto la universidad Como los profesionales que conocemos un poco más de este tema Tenemos que prestar nuestro contingente Para poder colaborar en que el Ecuador mantenga el desarrollo Dado que las pymes son uno de los motores más importantes que tiene una economía Sí, bueno, creo que lo que estamos hablando está suficientemente claro Como para que nuestros amables radioescuchas y televidentes Porque este programa también sale por nuestra radio, 1190M Estén claros en que el concepto de emprendimiento Nos, nos, como si se nos asocia a todos, ¿no verdad? Porque se ve mucho en los ecuatorianos Por ejemplo, en ocasiones tú ves que pasas por una pequeña ciudad O aquí mismo, en Guayaquil Y puedes observar que alguien sacó ya dos o tres mesitas afuera de su casa Y ya está vendiendo encebollados O ya está vendiendo arroz o menestra O de repente sale con sus productos hechos a mano A vender en la esquina y los vende Entonces son pequeños emprendimientos que fracasan desgraciadamente Por no tener las bases conceptuales, teóricas, técnicas Para poder continuar Tu área es, o tu módulo va a ser técnicas de ventas Así es, en ese sentido lo que buscamos es Desarrollar en el inversionista, en el emprendedor Que quiere tener en un periodo de tiempo Pequeñas o medianas empresas Desarrollar ciertos conceptos que son muy conocidos Por las empresas más grandes Básicamente, trabajar en tres aspectos esenciales Que cualquier empresa lo hace La pregunta es, ¿por qué lo hacen las grandes empresas y no las pequeñas? Muchas veces es por desconocimiento Es por desconocimiento, correcto Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos tres pilares esenciales Uno es la gente, las personas que hacen la microempresa Desde la forma en que tienes que procurar que la gente que atiende este negocio Lo haga de manera apropiada Que sepa manejar una queja En fin, entrenamiento de la gente Lo otro son los procesos Ok, vamos a hablar de eso en el siguiente segmento Mi querido Patricio Porque el tiempo es solo en televisión Se lo fue el segmento Y para ustedes, amigos y amigas Síganos Esto está muy bueno y muy interesante Así que continúen con nosotros en el siguiente segmento Hasta enseguida continuamos con Patricio ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos y amigas Realmente el tema de la educación para el desarrollo de emprendimiento es apasionante Ecuador ha tenido una experiencia enorme durante los últimos años Pero sí notamos que como dice el economista Patricio Parreño Profesor del diplomado de liderazgo comercial de la Universidad Católica Nos está diciendo Sí, pero el fracaso es enorme en pocos tiempos Si es que no se capacita o no se lo prepara A ese emprendedor que sacó su mesita afuera de la casa a vender fritada O a esa persona que está haciendo semejantes inversiones En medianas empresas Yo estuve hace poco en un lugar donde voy a comprar siempre Un gran almacén Y sucede que el cajero se demoraba mucho Y entonces cuando ya llegué le digo Pero ¿por qué te demoras tanto? El cliente se aburre, no puede ser Búsquese otra caja Y esa fue la respuesta Evidentemente una muy mala respuesta para un joven Que tal vez no está capacitado Porque en ocasiones vemos que las personas creen Que con lo poco o mucho ya van a tener cantidad de clientes Y eso no ocurre, ¿verdad? ¿Qué hace falta para que estas medianas empresas Aprendan técnicas de ventas? ¿Qué se esperaría en tu módulo para ellos? Bueno, como bien lo mencionaba Los tres pilares sobre los que se va a trabajar en este módulo Son el primero, las personas Y es para mí tal vez el pilar más importante El tema de las personas es por ejemplo El ejemplo que yo puse Servicio Servicio, capacitación en conocimiento del producto ¿Cuántas veces viene una persona a vender un producto? Y nosotros hacemos un par de preguntas de mediana profundidad Y la persona no tiene la capacidad para responder No conoce su producto No conoce su producto Eso es algo que todo emprendedor tiene que asegurarse Que las personas que están en el front En el servicio de su empresa Conozcan y dominen su producto Muchas veces el emprendedor mismo El dueño de la pequeña o mediana empresa Hace capacitaciones muy cortas Porque piensa que venderlo puede ser cualquiera Sin embargo Nosotros podemos ver en cualquier negocio pequeño Incluso de comida En que hay personas que ya te preguntan ¿Y con qué está elaborado este producto? Sí, lo hay Y la persona se queda pálida No sabe qué responder Y tenemos que pensar en que ya nosotros En una era de globalización Ya no solamente atendemos a personas locales Que pueden conocer mi producto Porque es un producto del medio, etc. Lo que te puede llegar un extranjero A preguntar con más detalle Incluso para poder buscar alianzas De poder exportar ese producto Y en ese tema de las personas También te pueden llegar nacionales Que han viajado Y que han palpado el buen servicio Aquí nomás cruzando la frontera Y quisieran tener acá también un buen servicio Claro Ya cada vez es más común Que en un restaurante Ejemplo Hay personas que dicen No voy a servirme del plato Que me acaban de traer ¿Por qué? Porque no me gusta Porque ya tienen estándares internacionales En donde ya exiges mejor atención Porque al fin y al cabo Estás pagando por ese servicio Claro, claro Bueno, también En este tema de las personas Que es el primer tema Que tú estás tratando Que me parece importantísimo También nos enfrentamos A ciertos tabúes, ¿verdad? O a ciertas Cosas que los clientes requieren Por ejemplo Con todo el respeto de mi auditorio Y con todo el cariño del mundo Yo tengo una versión casi automática Cuando veo tatuajes En las manos O en los brazos De quien te atiende O te da comida O sea, a mí me Bueno, tal vez por mis raíces médicas Ok Yo siempre pienso en la contaminación En el tema de que Está produciéndose un problema De inmunidad En una persona así Pero también te hay que contar Con esto en los clientes Así es Yo no vuelvo a esos sitios Sí Pero bueno Eso es parte de El mundo de negocios ¿No? En su caso Es una persona que tiene Cierta restricción A las personas con tatuajes Pero en otros países Existen Cafeterías Restaurantes Que son atendidos Por personas con tatuajes Entonces el mundo globalizado Ya permite ver programas de televisión Por ejemplo En donde ya es muy común Ver a gente con tatuajes Y aquí ya en el Ecuador Pero mira Guayaquil Claro Ya hay muchos lugares Donde se hacen tatuajes Sí, sí Y también hay otra cosa Pues hay estados Me quedé sorprendido En Florida Hay permisos para empresas Que no reciben empleados Con tatuajes Así es Por ejemplo O sea Hay de todo Pero de hecho También hay que respetar Hay personas Por ejemplo Que revisan muy bien Cómo están las manos De quien nos atiende ¿Verdad? Así es De hecho No hay un sinónimo Entre limpieza Con tatuajes Sí Y en cuanto a personas Por ejemplo En escuelas y colegios Los padres de familia Desde siempre Cuando van a cambiar A su hijo de colegio El primer sitio Donde visitan es el baño O sea Le dan mucha importancia Al servicio personal De cómo tiene que estar El baño Y el bar también La limpieza Que tiene que tener el bar Para matricular a tu hijo En ese colegio Por supuesto Ya Esa sería la primera parte El tema de las personas Así es Muy amplio Muy amplio Pero hay que trabajar mucho En eso Porque La capacitación El servicio Son parte inherente Al resultado De tu emprendimiento Si no tienes Personal capacitado Y das un mal servicio Por mejor producto Que puedas tener Tus probabilidades De fracasos son altas Son altas ¿Verdad? Así es Sí Esa sería la primera parte Personas ¿Cuál es la segunda? La segunda es Un bloque importantísimo Aunque poco considerado En nuestro medio Son los procesos Los procesos Sí Los procesos Desde la elaboración ¿Sí? De cualquier producto De una pequeña o mediana empresa Tienen que ser Lo más óptimos posibles Entonces Muchas veces Nuestro empresario Olvida La optimización De procesos Como una herramienta Para poder lograr Un mejor producto A menor costo Lo cual Dispara su rentabilidad Que es lo que Todo empresario busca ¿No? Entonces Al trabajar En el análisis De los procesos De punta a punta De manera De que podamos tener Procesos ágiles Primero Tiempo ¿No? Segundo Enfocados A mejorar La rentabilidad Del producto final Que uno Vende En esa empresa Es lo que nosotros Tenemos que concentrarnos De explicarles Cómo podemos hacer Muchas herramientas Para poder hacer Una revisión De los procesos ¿Por qué cinco pasos Y no tres? Sí ¿Por qué Cuatro formularios En vez de uno? Sí Y mira que esto Causado descalabro Este sencillo tema Que parece Muy poco atendido En el Ecuador Pero en otros países Y en el mismo Ecuador Ha habido fracasos Rotundos De organizaciones Enormes Precisamente Por los procesos ¿Verdad? Por supuesto Yo recuerdo Lo primero que se viene A la mente Es el fracaso De una famosa Línea de venta De vehículos De vehículos En el mundo Que era líder En el mundo Y precisamente Por una falla Del proceso Salieron defectuosos Los vehículos Los Prius Estos famosos Y pues bueno Tuvieron que retirarlos Con pérdidas enormes Y ese es un ejemplo Ni se diga Otros ejemplos Que hay Que tú los conoces Muy bien Bueno vamos a un corte Y luego regresamos Con más de este Interesante programa Nos falta todavía La tercera parte Amigos y amigas Sigan con nosotros Ya regresamos Amigos y amigas Este programa De educación continua Este diplomado Que es dirigido Por nuestro sistema De educación continua De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Se denomina Diplomado De liderazgo En operaciones comerciales Si usted Como participante Usted como emprendedor Como dueño De una Pymes O como dueños Porque son familiares En muchos casos Deseare Inscribirse Con nosotros Puede hacerlo Si usted Nos escribe A través de Facebook Se comunica Por ejemplo Al sistema De educación continua UCCG O a través de Instagram Edu continua UCCG O a los teléfonos 380 96 99 380 4600 Extensión 20 40 Perdón 29 40 29 39 Si usted Desea hacerlo Desde fuera Del país Facebook O Instagram Podría ser Oportuno Si lo quiere hacer Desde fuera De nuestra provincia Y ciudad Igualmente Aunque los teléfonos Celulares Son 098678 3653 Llámenos 098678 3653 Y 099 411 0309 Los estaremos Repitiendo A menudo Para que ustedes Puedan Inmediatamente Inscribirse Porque este diplomado Es para el 2018 Bueno Con Con nuestro amigo El economista Patricio Parreño Hemos estado Conversando Temas Realmente Interesantes Sobre técnicas De ventas Y como funcionan Las pymes Nos habías Hablado Primero Del importantísimo Bloque De las personas Que están Dejado a menos A veces En la cultura Misma Del ecuatoriano Como Luego nos hablaste De los procesos Que son también Fundamentales Y nos falta Un bloque más Que vas a tratar En tu módulo De técnicas El último bloque Es tal vez Un bloque Que pone En vivo Todo lo que nosotros Vivimos A diario Que es la tecnología Ya En el mundo De las pequeñas Y medianas empresas Lastimosamente Se tiene la idea De que la tecnología Es cara Para poder Potenciar Mi negocio Se tiene la idea De que El controlar Las ventas Tiene que ser hecho A través de Cuadernos O hojas de Excel Que nos sirvieron Si para determinados Tamaños de empresas Si tienes dos empleados Puedes hacerlo así Pero si ya después Tienes diez Es mucho más complicado Tener control La tecnología En la actualidad Es un Brazo importantísimo Del desarrollo Exitoso De las pymes Por eso Nosotros le estamos Dando Mucha importancia En este módulo Con la finalidad De que las personas Entendamos que la tecnología Es un aliado Y no necesariamente La tecnología Cuesta Como costaba antes Cuando Cuando antes Las grandes empresas Invertían Quinientos mil dólares Setecientos mil dólares Un millón de dólares En programas Para poder Dar servicio Es porque eran Empresas Muy grandes Y tenían que hacer Trajes a la medida Para ellos En la actualidad Ya existen Sistemas En la misma nube En la internet Que te permiten Mantener Un control Apropiado De tu equipo Comercial Por ejemplo Hay Páginas Que a muy bajo Costo Por usuario De dólares Puedes tener A tu empresa Totalmente controlada A través de un smartphone Que le va a permitir A la persona Saber Cuantas ventas Están entrando Donde se encuentra Su asesor comercial Y tener Los famosos KPIs Que le van a permitir Ir modulando La gestión comercial Con la finalidad De hacerla cada vez Más productiva Y todo esto Va a aprender En tu módulo Que interesante Imagínate Porque de hecho A veces existe La creencia Cierta Ciertamente existe De que es muy cara Que no es para mi Pero podemos encontrar En la web Gratuitamente Muchas cosas Interesantes Muchas herramientas Así es Y la web Ahí es donde uno Tiene el apoyo De este tipo De iniciativas De este diplomado De poder obtener Información actualizada De las mejores prácticas Del mercado Con la finalidad De no Estar teniendo Ideas equivocadas La tecnología Es cara No sabes Donde encontrar La tecnología Apropiada Para tu empresa Y hay De todo tipo De precios Es increíble Hay empresas Que desde 10 mil empleados Por arriba Que utilizan Exactamente igual ¿Sí? Sistemas De administración Comercial Que puede utilizar Una persona Que tiene un emprendimiento De 8 o 10 personas Claro Es cuestión Nomás de El domingo Justamente Fui a comer Con mi hijo ¿Sí? Y la novedad Fue que La orden Me la tomaron En una tablet Y es un emprendimiento Pequeño ¿No? Es un restaurante Pequeño Y me tomaron La orden En la tablet Mandaron de ahí Mismo la cuenta Y después Fueron a retirar La impresión Que sale Una impresora Muy cercana Y me trajeron Todo Todo en una tablet Sí Entonces Te ahorra tiempo Te ahorra Molestias Así es Todo parece Más Mejor hecho Todo parece Más Correcto Correctamente hecho Así es Y evidentemente Está al alcance De todos Es cuestión De conocer Y eso es lo que El diplomado En liderazgo Comercial Busca Preparar A ustedes Amigos A quienes Desearen Participar Que no esté Exento De que sea Por ejemplo Instituciones Que dan servicios Intangibles ¿No verdad? Así es Por ejemplo Yo soñaría Con que esto Lo trabajen Muchos colegios Particulares Y muchas escuelas Particulares Que durante Cierto tiempo Están tratando De encontrar Clientes Entre comillas Pero no dan Un buen servicio A las personas Así es Tampoco manejan Muy bien Los procesos Por más que tengan Programas internacionales Y entonces Necesitan Estar reactivando Sus conocimientos Esta es la oportunidad Así es Esta es la oportunidad Para poder No solamente Mejorar Los indicadores De fracaso Que son muy altos Como lo mencionaban Y esto Y serían más altos Si consideramos Las personas Que por vergüenza Muchas veces Fracasan Y no lo dicen Y por ende No suman Esa estadística Claro Entonces Bien podríamos hablar De valores Escandalosamente altos Y uno se da cuenta Cuando uno pasa Por una calle Y dice Ah que chévere Este emprendimiento Que bonito Esta pequeña empresa Que buena esta idea Y después pasa dos años O un año después Y ya no la encuentras Y ya no la encuentras Eso es lo que queremos evitar Aportando La universidad católica Lógicamente Con este tipo de diplomados Claro A incrementar El conocimiento Para poder mejorar Las bases Y los resultados De las empresas Excelente Bueno yo quiero agradecerte Economista Patricio Parreño Por la presencia acá Muchísimas gracias Lo que habla De la calidad enorme De los maestros Y docentes Que van a trabajar En este diplomado Innovador Realmente muy bueno Y diplomado Que está siendo Desarrollado Por nuestro sistema Educación continua De la universidad católica Que está a la disposición De ustedes No importa que estén Dentro de Guayaquil Fuera de Guayaquil En cualquier lugar De nuestro país O fuera del país Están invitados A participar en este programa Gracias Patricio Muchísimas gracias Amigos y amigas Con ustedes Solamente agradecerles Por todas sus bondades Y su constante comunicación Que lo que hace Es asegurarnos Que estamos en la línea correcta Un abrazo enorme Desde la universidad católica Santiago de Guayaquil Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!